Muchas personas a menudo nos preguntan cómo conseguir un estilo personal a la hora de representar sus imágenes arquitectónicas. Uno de los puntos claves es que tengáis presente la importancia de una buena paleta de colores y cómo ésta puede ayudar a mejorar una imagen y a crear una atmósfera única. Como veis en algunos de nuestros proyectos, nosotros apostamos por colores neutros, ya que nos gusta que ningún elemento o color predomine por encima de otro. Como veis en esta imagen que os hemos traído aquí de otro de nuestros proyectos, vemos que la luz es suave, entra por el techo y siempre proyecta sombras con poco contraste. En esta otra imagen también podéis ver esta luz difusa que entra por las aperturas del muro existente. Así pues, como veis, en estos dos diferentes proyectos tenemos luces parecidas. También podéis ver cómo en ambos casos las sombras son suavizadas y poco contrastadas. Otro recurso que ayuda mucho es aplicar filtros, texturas, ya sea de ruido, tejidos, etcétera, sobre toda la imagen de tus proyectos. De esta manera, como veis en estas imágenes, aunque tengamos proyectos totalmente diferentes, podremos crear un hilo conductor entre todos ellos. Otro truco que os damos es elegir un elemento característico que aparezca en casi todos vuestros proyectos. En nuestro caso, siempre queremos colocar un elemento de vegetación. Y es que en toda y cada una de nuestras imágenes siempre encontraréis alguna planta o algún elemento de vegetación, como decía Alba, ya que estos no solo ayudan a rellenar el espacio, sino que también a crear un determinado ambiente. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el carácter. Con el tiempo, Architecture on Paper ha ido creciendo y con él ha ido madurando su estilo. Así nos hemos decantado por un estilo que definiríamos como un híbrido entre un render más fotorrealista y un collage más abstracto, ya que nos encanta la capacidad de plasmar la realidad de un render realista, pero también la capacidad de abstracción y de experimentación que proporciona un collage. Es muy importante que vuestras imágenes siempre tengan un significado. Si os fijáis en estas imágenes, podemos ver que siempre hay personajes que nos están contando una historia. En este caso se trata de un proyecto residencial, por lo que tendremos muy en cuenta quienes serán los usuarios de este espacio. Y es por eso que vemos personas en su día a día, en su vida cotidiana, niños sentados, niños jugando, personas hablando, etc. Esperamos que estos tips os hayan servido. Os recomendamos que sigáis a Domestika en las redes sociales y también Architecture on Paper para más inspiración. Y si queréis profundizar más sobre estos temas, también podéis encontrar nuestro curso sobre visualización arquitectónica online en la web de Domestika.